Entrando en el embudo de Lora Pico, sí buenas tardes, ¿hacia dónde te dirigís? Mira, lo que básicamente es mi opinión y lo que te voy a decir es quiero que haya trenes, que no toquen al obrero, por favor siempre el obrero está primero. O sea, esa es para mí la melodía. O sea, no, 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 no toquen al obrero, la gente necesita viajar, tiene que volver a su hogar para poder descansar. Un jubilar, muy bien, un jubilar. El próximo 4 de junio, se lo toma desde ese lugar, ¿no? Pero lo cierto es que el 4 de junio va a haber un paro total de trenes. ¿Cómo te preparas para ahí? ¿Seguís poniendo onda con la entonación o no? No está bueno que haya paro, no está bueno que se toque al obrero, que digamos cargaren sus cosas en otro lugar, ¿no? O sea, todas las autoridades, porque viste, la gente acá esperando tres horas, tienen que volver a su casa, realmente no tienen por qué, digamos, ser rebaño, ser ganado. Así, déjame, no toquen al obrero, el obrero está primero. ¿A qué te dedicas? Soy músico. Ahí va, por eso. Mucha suerte, por tener este retorno. Gracias, me llamo Roberto Lázaro y lo mejor para el país. Ahí va, gracias. Gracias por regalarnos también tu talento. Hay una mujer ahí con un bebito, hay agua, vamos, señor.